Hola que tal amigos de La Frontera Paisa, yo soy Jason Jiménez Les mando un abrazo gigante para todos los que apoyan la música popular Para todos los que siguen la música de Jason Jiménez Y un abrazo allá para mi amigo Johnny Ervilla en La Frontera Dios les bendiga y dice ¿Qué día soy donde me encuentro? ¡Suéltela Johnny Ervilla!